¿Bien? ¿Continuamos? Sí, sí. Bien. Veamos. Consulados, veamos los cónsules. Los cónsules eran aquellos sujetos que tienen la labor fundamental de dirigir el Estado. Robot. ¿Y cómo era? Los cónsules eran aquellos sujetos que tienen por labor fundamental dirigir el Estado y dirigir al Ejército. Gozaban de pleno imperio, tanto en tiempos de paz como también en tiempos de guerra. ¿Tienen labor de qué, disculpe? Gozaban de pleno imperio, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Los cónsules también convocaban a las asambleas. ¿En virtud de qué? Yus Allende. Bien. Convocaban a las asambleas populares por medio de Yus Agendi. También juzgaban determinadas causas civiles y penales en algunas circunstancias muy calificadas. Tenían algunas facultades jurisdiccionales. No siempre, muy excepcionalmente. Los cónsules eran elegidos por los comicios centuriados o los comicios por centurias. Eran escogidos por los, eran electos por los comicios centuriados. Y tenían que tener una edad mínima de 43 años cumplidos. ¿Alguien conoce algún cónsul importante de la república? Algunos los hemos mencionado incluso. Los primeros, ¿quiénes fueron? Bruto y no me acuerdo del otro nombre. Bruto, Taquino Colatio, Pompeyo Magno, Escipión el Africano y tantos más. Escipión el Africano es muy importante, que no se les olvide ese nombre. Porque él es el que conquista la península ibérica. A propósito de la urbanización de la península. ¿Quién no le importa? Ah, Escipión, Escipión el Africano. Es quien gana la batalla de Numancia. Y quien también vence a Aníbal en la batalla de Sama. ¿Se acuerdan? Todo está vinculado. Bien. ¿El conquistó qué? Conquistó la... fue quien ingresó las empresas en la península ibérica. Fue quien comenzó, digamos, la romanización de la península ibérica. La romanización militar de la península ibérica. En un principio, solamente podían ser cónsules los patricios. En un comienzo. Sin embargo, con la dictación de las siguientes leyes, que son las que están escritas ahí, esto va a empezar a cambiar. Con la dictación de la leyes licinia secundaria, leyes licinia secundaria, se dispuso que uno de los cónsules podía ser plebeia. Podía ser plebeia. Y con la dictación de la leyes licinia secundaria, leyes licinia secundaria, se dispuso que obligatoriamente uno de los dos cónsules, uno de los dos cónsules, debía ser plebeia. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de leyes licinia secundaria? Es que fíjense, la leyes licinia secundaria dispuso que uno puede, uno de los cónsules puede ser plebeio. No lo dispuso de forma obligatoria. En cambio, la leyes licinia secundaria impuso que obligatoriamente uno tiene que ser plebeio. ¿Sí? Le damos entonces a la pretura, o los pretores. Bueno, el pretor era un magistrado mayor de la antigua república, cuya función principal radicaba en administrar el derecho. El pretor, mediante sus edictos, determinaba qué situación era susceptible de ser conocida en un proceso y cuál no. El pretor, mediante su edicto, determinaba qué situación era susceptible de ser conocida en un proceso y cuál no. El pretor decidía si entregaba la actio, la acción, o si la denegaba. Si concedía la actio, el asunto iba a ser conocido por un iudex, por un juez. Si no entregaba la actio, bueno, el asunto se quedaba ahí. No era susceptible de ser conocido por un proceso. Existen dos tipos de pretores. El pretor urbano y el pretor peregrino. El pretor urbano es aquel que administraba justicia entre cibes romanos, entre ciudadanos romanos. Y el pretor peregrino. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo era? El pretor urbano es aquel que administraba justicia entre cibes romanos, entre ciudadanos romanos. Y el pretor peregrino es aquel que administraba justicia en los conflictos entre peregrinos, o sea, entre sujetos no romanos, o entre un romano y un peregrino. O sea, administraba justicia entre peregrinos, que no tenían nada que ver, porque no eran romanos. ¿Cómo eso? Claro, entre peregrinos eran ciudadanos no romanos, pero que estaban dentro de Roma. Estaban dentro de la república romana. ¿Cómo a los que se les conquistaba? ¿Cómo? ¿Cómo a los que se les conquistaba? Claro, todo sujeto, en términos generales, que viviese dentro de los territorios romanos y no fuese ciudadano romano, podía ser, en términos generales, peregrino. Y que no fuese a su vez también latino, pero no voy a entrar en esa disquisición. Pero, ¿es mi idea o en los textos llamaban peregrino a los extranjeros? O sea, se referían a los que estaban en el lugar. Son extranjeros que viven en Roma. Pero no entiendan Roma como la ciudad de Roma, entiendan a Roma ya como una gran extensión territorial. O sea, son como... Durante la república existe una de las mayores expansiones de Roma. Por ejemplo, Julio César, que muchos piensan que fue emperador, pero nunca fue emperador, conquistó la Galia. Conquistó incluso hasta... Llegó hasta Londinu, hasta Londres. Otros cónsules, como por ejemplo Escipión, conquistó el norte de África, conquistó la península ibérica. Entonces, la Roma ya no es tan solo la cíbitas romana de Rómulo, sino que ya es mucho más amplia. Ya con parte de prácticamente toda la península itálica, parte de la península de los Balcanes, casi toda la península ibérica, el norte de África, etc. Y todas esas personas, por ejemplo, los hispanos, los celtíberos, que después perdieron ante los romanos, pasan a ser en primer lugar peregrinos. ¿Sí? Pero, disculpa, ¿el pretro peregrino veía igual entre peregrinos y ciudadanos romanos o solo entre peregrinos? Entre peregrinos y entre un peregrino y un ciudadano romanos. Ya, gracias. Magistraturas ahora cumpotestas. Eran aquellas que estaban compuestas por los censores, los ediles, los cuestores. Censores, ediles, cuestores. Ellos, en términos generales, poseían o estaban robustecidos de atribuciones básicas. De carácter principalmente o esencialmente administrativas. Los dos anteriores tenían más bien atribuciones de carácter gobernativa, de gobierno. En cambio, estos tienen más bien atribuciones de carácter administrativo. ¿Por sensores y por quién? ¿Por quién más estaban compuestas? Sensores, ediles y cuestores. Ya. Bien. Partamos entonces por la censura o los censores. Los censores... Ediles y cuál más, disculpa. Sensores, ediles y cuestores. Se pega. Censura, censura, censores, cuestores, ediles. ¿Te escuchas? Sí, lo escribimos en el chat. A veces te corta igual. Pasa lo mismo que el profe. Así, cosa importante, se corta. Bueno, cuando pasen, avisan. Ya. Ya pasó. Bien. Sigamos. Sensores. O la censura. Era la magistratura del censor que se consideraba como un cargo cúlmine. El censor era como el cargo cúlmine de toda la carrera del magistrado o del cursus honorum. Cursus honorum es la carrera del honor. Es la carrera de que seguían todos los magistrados para poder llegar a ser, digamos, cónsul. Yo tenía que antes haber sido pretor, haber sido cuestor, ediles, etc. ¿Ya? Ese era como el proceso. Un cursus honorum. Tenía que hacer toda una carrera del honor para poder llegar a ser, no, 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 no. Pero principalmente los cúlmines que ya se creaban, no, 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 no. No, 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 no. Lo último. Bueno, la censura era una magistratura que se consideraba como la magistratura cúlmine. La última magistratura. Muchos de los ex-cónsules finalmente terminaban siendo censores. Pero es un detalle. Disculpa. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de Cumpo Testas? Es que se me salió todo. Magistraturas Cumpo Testas son aquellas magistraturas compuestas por los censores, ediles y cuestores. Los censores y cuestores. Eso es lo que me ha dado a los detalles. Los censores. Había un magistrado que duraban 18 meses. Sus censores son las 7. ¿A mí se me corta? No, a todos. A todos. Tranqui. ¿Qué dijo de los censores? No se entendió. Los censores duran 18 meses. Gracias. Y sus funciones eran, dos puntos. Uno. Realizar el censo. Dos. Enjuician la honorabilidad de los ciudadanos cuando estos corrompieran o corrompiesen los imperativos de los mores mayorum. Determinaban entonces el honor del ciudadano cuando éste corrompía los mores mayorum. Tercer lugar. Repartían a los ciudadanos para el servicio. Para determinados servicios se tenían que hacer determinadas reparticiones. Y ellos lo hacían. Cuatro. Supervisaban a las costumbres y eran guardianes de la moral durante la república. ¿Se escuchó todo eso? Sí. Ya, eso con respecto a los censores. Lo último era guardianes de la moral. Guardianes de la moral y de las costumbres. Ya, bueno. Oye, espérate. Cuando dijiste que repartían, ¿qué repartían? No. Repartían a los ciudadanos para el servicio. Para realizar determinados servicios. Ellos eran quienes repartían a los ciudadanos. Gracias. Bien. Veamos la cuestura. Que era la magistratura del cuestor. Él era un magistrado que se encargaba principalmente de la gestión y de la administración de las finanzas en Roma. Él se preocupaba de las finanzas y de la administración de ellas en Roma. ¿Quién era este, perdón? Los cuestores. ¿Como una especie de contador? Diría más cercano a un ministro de Hacienda. Pero sí llevaba a la contabilidad. La finanza. Era quien gestionaba y administraba las finanzas. Disculpa. Sí. Los censores en el anterior. Cuando decía que enjuiciaban la honorabilidad de ciudadanos cuando corrompían los moles mayorum. O sea, como cuando corrompían la ley por costumbre. Sí. ¿Algo? ¿Sí? Ya. Gracias. Ya, aquí yo les puse tres tecnicismos que son los factores AERARI, PARICIDI, ITALI-CHI o CLASICI. Pero prefiero no entrar en ese detalle para que lo hacemos más rápido. Si quieren después se los puedo subir con alguna definición. Veamos a los ediles. Bueno, para no dejarlo en todo caso flotando. Los cuestores AERARI, PARICIDI y ITALI-CHI y CLASICI tienen que ver con las funciones de los cuestores. Por ejemplo, la primera significaba administrar el tesoro público. La segunda suponía, digamos, como sustanciar procesos capitales. O sea, los procesos de pena de muerte. Ellos eran quienes sustanciaban el proceso, quienes tramitaban ese proceso. Y la función de cuestores ITALI-CHI o CLASICI dice relación con que se le agrega la función de custodiar las costas ITALI-CHI. Las costas ITALI-CHI. Pero también estos son detalles. A efectos de cualquier evaluación no lo coloqué. Veamos ahora los ediles. La edilidad. Los ediles eran la magistratura que tenía como finalidad fundamental realizar labores relacionadas con el orden público de las cívitas romanas. Su finalidad fundamental, entonces, era realizar las labores relacionadas con el orden público de las cívitas romanas. Por ejemplo, fiscalizar los mercados. Por ejemplo, conservar los edificios y las calles. Por ejemplo, organizar los juegos romanos. Es muy similar a los ediles. Digámoslo así, a la figura de qué sujeto hoy en la actualidad. Alcalde, puede ser. Alcalde, claro. Los alcaldes también le llaman ediles. Así se le llama eso, sí. Es una forma equivocada, en todo caso de llamarle, en verdad. Le estaba leyendo un artículo el año pasado. Dicía que es más propio llamarle ediles a los concejales que al alcalde. Pero, bueno, no importa. Entonces, esas eran las funciones de los ediles. Sin embargo, se puede sistematizar en estas tres locuciones latinas que les puse aquí. El edil, en virtud del cura urbis, tenía funciones de inspección de policía. Era una especie de policía romana. Cura anonae es la función de policía o fiscalización de los mercados. Es la función de fiscalización de los mercados. Y, por último, el cura iudorum, iudorum, es la función de organización, cuidado, promoción de los espectáculos públicos. De los espectáculos públicos y los juegos públicos. Los juegos públicos romanos eran muy importantes. No en esta época, pero ya en el imperio, por ejemplo. Disculpe, ¿cuál era la última? La cura iudorum, ¿esa es la última? Sí, es la función de organización, cuidado, promoción de los espectáculos y juegos romanos. Lo que les comentaba es que los juegos romanos eran muy importantes. No en esta época, o sea, en esta época igual, pero, por ejemplo, los juegos más conocidos. En la época del imperio se daban en el Coliseo. Esos eran espectáculos públicos, juegos públicos. Veamos ahora a la dictadura.